Giral Oropesa está inscrito en el partido aprista. Lamentablemente. ¿Por qué está inscrito en el partido aprista? Porque entiendo que el padre fue aprista, inclusive candidato en alguna ocasión hace muchos años, hasta su asesinato. Pero lo que me impresiona a mí es que los compañeros del comité o del grupo aprista de la zona no comuniquen al partido internamente oye, este tipo está inscrito y tiene un Porsche, tiene un Audi y tiene una vida extrañísima sin haber tenido mayor producción y trabajo en la zona. Entonces, sí me preocupa eso porque significa que somos muy condescendientes, muy otoronguistas, ¿no? Y creo que hay que hacer un llamado a la prista de verdad para que vea que se ha infiltrado o que es una manzana podrida para echarla cuanto antes. ¿Condescendencia o corrupción, doctor? No diré corrupción dentro del partido. Corrupto debe ser el sujeto. Pero el compañero que está al lado y vea debería comunicar o protestar de inmediato. ¿Pero y su compañero Chinguel? Bueno, ese es un sujeto sobre el cual estoy renovando mis conceptos porque trabajaba en San Juan de Lurigancho originalmente y entiendo que fue amigo del padre. Ahora, ¿qué hacía metido con este en una empresa? ¿Socio de Oropesa? Sí, me parece una barbaridad, me parece pésimo. Fuera los dos, ¿no? Pero también estaba en Palacio de Gobierno. No, pero nadie puede saber. Es el que está en este momento respondiendo por el tema de los narcoindultos. Claro, pero usted sabe en este momento eso. Yo no soy adivino, ni nadie, ni usted lo sabía, ni nadie. Bueno, estos dos, o por lo menos Oropesa, sacan las uñas después, pero al momento de su inscripción, ¿quién sabía eso, no? El que lo inscribió allá en San Juan de Lurigancho, que era el comité de San Juan de Lurigancho. ¿Cómo iba a saber que pasados los años y tras la muerte de sus padres se iba a convertir en un fascineroso? Porque eso es lo que es, ¿no? Entonces, estamos hablando del narcotráfico ya infiltrado hasta el más alto nivel. El narcotráfico infiltrado en las organizaciones políticas, el narcotráfico infiltrado en las instituciones políticas, en Palacio de Gobierno, no, por lo menos en el caso de su gobierno. No, no, en el caso de mi gobierno no. A mí, como presidente, nadie me ha pagado para dejar despegar avionetas, como usted sabe. Lo que pasa es que hay un pacto de silencio para ocultar ese tema por temor. Pero sí hay un caso muy concreto investigado por el grupo del diario El Comercio, el señor O'Brien, que usted puede entrevistar, y publicado por Perú 21, que comprometía a un alto funcionario, altísimo, de este gobierno en ese dejar pasar avionetas en Madre Mía, ¿verdad? Entonces, en mi gobierno, por lo menos en la presidencia de la República, no tenemos nada que ver con ese tema. A lo que yo voy es que hay un nivel, evidentemente ese es un tema que se tendrá que investigar. Sé que se refiere al presidente Ollantumala directamente cuando estaba en Madre Mía, cuando era el capitán Carlos. Y ese es un tema que se tendrá que investigar. Pero le pregunto por la infiltración. Digamos, más allá de quién yo no fui, fue Teté, pégale, pégale, que ella fue, que es lo que lamentablemente vemos en el Congreso y entre la clase política. Más allá de eso, doctor García, hay un nivel de infiltración clarísimo. Y tenaz. Y el caso Chinguel es un caso. Como he tenido 46 o 48 ministros, ninguno tiene nada que ver con el narcotráfico. No vayamos tan rápido. Pero Chinguel sí. Bueno, Chinguel es un funcionario de tercera categoría. Pero hábleme de ministro, viceministro, sácame un nombre. No hablemos tan fácilmente ni generalicemos de esa manera. Usted tiene un mapa, tiene usted una idea de cuántos pueblos, cuántos pequeños puertos, cuántas ciudades al interior del país están liberadas para el narcotráfico. Son zonas liberadas por el narcotráfico. No exactamente, pero sí tengo en la visión algunas zonas en las cuales se han construido grandes fortunas que después pasan a las ciudades y se blanquean a través de algunas organizaciones, algunas educativas, en fin, ¿no? Sí, claro. Entonces sería, yo creo, urgente que haya un mapa. Porque estamos en una situación de aproximarnos a México en términos de violencia. De una comisión del Congreso que se creó, ese era más bien objetivo que debía tener el Ministerio Público, ¿no? De precisar, estos son los sospechosos del Perú. Y eso debía estar la dini, ¿no? De que hay recursos provenientes de allí. Pero parece que hay mucho silencio en eso, ¿no? La seguridad ciudadana tiene, en parte, digamos, la tremenda crisis en términos de seguridad que vivimos los ciudadanos en el Perú tiene que ver con ese crecimiento del narcotráfico. En parte. Porque el Perú es el primer exportador de cocaína. Sí, en parte. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo lava? ¿Quién lo maneja? ¿Dónde se guarda? Bueno, si el Estado hace un cruce de todas las informaciones sobre compras de vehículos como estos, Audis y Porches, y tiene información sobre viajes, información sobre todo lo que se cruza, creo que llegaría a ciertas conclusiones, ¿no? Y creo que ese es uno de los objetivos ya ineludibles para cualquier Estado. Las instituciones que deberían cuidar la seguridad ciudadana o que cuidan en algunos casos, no coordinan. De hecho, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial se han agarrado a cabezazos la semana pasada por las cifras de los marcas, de los delincuentes más avesados que usan armamento de guerra. ¿No es cierto que una vez capturados por la policía, luego son puestos devueltos a las calles? No es que los ponen en libertad, es que les cambian la detención por comparecencia desde la fiscalía y esa gente vuelve a la calle y nadie sabe cuántos son. La discusión, de manera realmente delirante, ha sido por cuántos son, porque todos tienen cifras distintas. Ni siquiera hay un sistema organizado para poder identificar y ayudar y coordinar en esta lucha. Bueno, es el defecto de no tener un Consejo Nacional de Seguridad que al origen de este gobierno iba a ser presidido por el señor Humala, pero que después desapareció el señor Humala y el Consejo del tema. Por consiguiente, no hay ni siquiera las informaciones y sentar en una mesa a todas las autoridades que tienen que ver para hacer este primer mapa y saber dónde están las zonas calientes o rojas sobre las que actuar. Pienso que este es un defecto. El tema prioritario, se lo digo de dos palabras, porque la vida enseña mucho. El primer gobierno, queríamos hacer muchas cosas por el Perú y cumplir todos los objetivos del APRA de 60 años y por hacer todo eso, yo creo que se cayó en voluntarismo. En vez de sentarse fríamente y decir cuál es el tema prioritario para la población, en ese momento era terrorismo y nada más. Si lo hubiéramos podido licenciar un montón de ministerios y decir no se ocupe más por el momento de su tema, sino también del terrorismo y solo del terrorismo y hasta que salgamos de esto, no hagamos otras cosas. Todo el Estado tras el terrorismo, eso es lo que esperaba el Perú. Pero no lo entendimos así, pues. Bueno, yo estoy seguro que en este momento el Perú lo que busca es seguridad. Y especialmente en las zonas más pobres de Lima y de todo el país, porque más o menos la clase media a veces sufre la inseguridad, pero normalmente está mejor defendida por sus zonas de vivienda, en fin. Pero el pobre, pobre, pierde todos los días la zapatilla, el teléfono, la bicicleta, el puestecito donde vende sus caramelos y eso le hace perder confianza en el Estado. Creo que el tema prioritario para el próximo gobierno es decir, señores ministros, sentémonos aquí y hasta que no salgamos de este tema de seguridad, posterguemos lo demás porque esto es fundamental. Hay que invertir en seguridad. Hay que invertir, hay que duplicar el número de policías. ¿Cómo? Ya me cansé de decirlo y hasta en mi propio gobierno no me entendían. Cuando éramos 22 millones de habitantes del Perú tenía 134 mil policías. Mire las estadísticas. Cuando somos casi 31 millones de peruanos tenemos 110 mil. ¿Cómo me explica esta deficiencia del número de policías que es la tercera parte de lo que tiene un país civilizado? Ahora, un policía que trabaja además 24 por 24 y que no tiene ni siquiera la seguridad de salud necesaria en su... Todo esto hay que hacerlo como prioritario. Pero como usted dice, juntar al señor fiscal de la nación y todos sus fiscales los jueces los policías que conocen y hacer el mapa por donde empezamos. Y eso sí, nuestra legislación es muy garantista. Es decir, privilegia los derechos del individuo por sobre el temor de la sociedad. Entonces, por eso es, claro, como un buen abogado cualquier de estas marcas presenta el recurso, presenta una dilación y al final se va porque la legislación es garantista como si estuviera en Suiza. La garantía del ciudadano por sobre todo, sus libertades, sus derechos y los derechos de los que han muerto con esas marcas. No, yo pienso que hay que orientar y no es antidemocrático en absoluto, es simplemente reorientar el concepto central de nuestra legislación. Menos garantista, más activa y más ordenada. Usted enfrentó otro tipo de crisis también violenta, ¿no es cierto? En el caso de Santana en Puno, en el caso de Tía María en Arequipa. Fracasó, tuvo que ceder. Ahora, nuevamente, el problema de Tía María, casi cinco años después, cuatro años después, nuevamente, el problema de Tía María, ¿cómo lo resolvería después de la experiencia que ya tuvo? Bueno, lo primero es que un caso, en otros casos no tuvimos ese problema. El problema es que Tía María nos tomó en la última parte del gobierno y estos son temas que se solucionan entrando al gobierno, llegando al gobierno, porque cuando usted ya es un gobierno de salida, todos están esperando qué pasará después, ¿ah? Por consiguiente, no hay que cometer el error de dejarlo para el final o asumir temas al final que necesita un gobierno con mucha fortaleza y de entrada, con impulso. Yo pienso que este tema tiene que ser sensibilizado, pero rápidamente, porque tampoco es que nos sometamos a los plazos que quieren mucho. El Perú necesita sus minerales, que son de todos los peruanos. Tema uno. Tema dos, el Perú es un país mineral, lo querramos o no, nos gustaría ser agrarios, no somos Argentina, no tenemos los llanos de Francia ni de Missouri en los Estados Unidos. No es así. Tenemos minerales que son nuestra riqueza hasta que la tecnología mundial permita que nos los compren y no los cambie. Entonces, tenemos que tener en la mano el mineral, no adentro de la tierra. Hacerlo de manera que los humos no hagan lo que hicieron antes en hilo y en tambo, etcétera. Ese es el tema. Pero una vez que tengamos la alternativa tecnológica de no usar agua agraria y de no echar un gramo de ácido sulfúrico a la atmósfera, explicarlo a la población, pero con plazos. Ahora, si hay un grupo pequeño que por razones históricas, porque Sáuder fue la culpable de los humos y la contaminación, no quiere entender que tenemos la tecnología suficiente y que el Perú necesita de eso, porque podemos hacer todo en servicios, en crear empleos públicos, pero si no hay impuestos que vengan de la minería, que es nuestra riqueza, no vamos a poder hacer nada. El Perú es un país pesquero, pero tiene una cantidad anual de pesca de la que no puede pasar. Nosotros tenemos tal cantidad de minerales en la bendita cordillera del Perú que no hemos tocado ni el 6% de esos minerales están en explotación. Por consiguiente, la riqueza del Perú es esa. A veces se topa con poblaciones, hay zonas en las cuales no hay poblaciones, pero ahí mismo le inventan una población reciente y hacen una protesta, pero donde probadamente no haya ningún daño ni a la población, ni al agua, ni al medio ambiente, el Perú tiene que aprovechar lo que tiene y eso necesita explicarse pero dentro de plazos, porque si no entablamos el diálogo demora 5 años, le dejo al próximo gobierno el tema y así, y así, y mientras tanto el país ha visto usted que para el año 2018 tenemos cero de inversión minera, por el momento entra Constanza, las bambas, en fin, chancas, pero el 2018 cero, cero, ¿qué va a pasar en el 2019, 2020? de cada mil millones de inversión para comenzar a crear una mina de cada mil millones 600 los compra usted dentro en transporte, en alimentos, en metalmecánica, en madera, en trabajo, 600 millones, o sea, si lográramos poner 10 mil millones de inversión en el año 2018 serían 6 mil millones que se gastan en la gente, en trabajo para la clase media, porque esa gente necesita dentistas, necesita abogados, necesita hacer su casa, abandonamos la minería porque a alguien se le ocurrió que el Perú no tiene que ser país minero, estamos liquidados, esta es la verdad, y yo no voy a mentirle al país, en el prólogo doctor García de su libro, de su último libro, que en realidad es una gran compilación de sus artículos y de sus discursos y de sus libros, muy interesante, por cierto, lo tengo aquí, usted hace algunas autocríticas, no puedo recorrer todas, no me va a alcanzar el tiempo, pero hay una que me pareció muy interesante y hay otra que no la he encontrado, la que me pareció muy interesante es aquella que hace usted sobre la interpretación de cómo iba el mundo y de cómo las ideas fueron más despacio que los cambios y de cómo existiendo ya el debate de la modernidad, usted y su partido insistieron en las ideas previas, las ideas de la torre cuando todavía el comunismo era una posibilidad en el mundo. ¿Eso quiere decir que usted acepta un cambio y le propone a su partido un cambio de pensamiento ideológico real? no, al contrario no, al contrario el haya de la torre auténtico y lo escriben el antiimperialismo y el APRA es el haya de la torre que dice no hay desarrollo sin capital extranjero hay que traer capital y tecnología extranjera eso lo hizo romper con el comunismo que decía fuera el capitalismo y vamos a otro tipo de relaciones pero él dijo no es así el capitalismo no va a morir en el mundo en 1930 pero usted dice en su biólogo que el golpe militar de Velasco trastoca todo hay que viene un problema y les plantea un tema de identidad política era de un enorme realismo científico yo menciono el tema de Lenin por ejemplo que comenzó el 17 a hacer su revolución de estilo comunista pero el año 19 se dio cuenta oye esto está llevándonos a la miseria y lanzó un nuevo programa que era venga el capital extranjero venga el capital internacional jamás lo aplicó se enfermó eso es lamentable y quedó Stalin para hacer el socialismo dentro de un solo país allá de la torre era muy consciente de esto y por eso decía el imperialismo es decir el capitalismo que llega de los países grandes tiene un carácter ambivalente explota abusa cuando no hay un estado que garantice derechos laborales ambientales etcétera o tributarios pero de otro lado traen máquinas y poder productivos que nosotros no tenemos entonces ese concepto él lo defendió siempre en 1968 los militares trajeron un concepto antiguo estatismo colectivismo etcétera es decir revolución de los años 1920 ahí a la torre tenía un problema allí que era estos están aplicando lo que nosotros dijimos en el 30 y yo creo que allí el partido aunque estaba opuesto porque no era un gobierno democrático pero comenzó a decir y decíamos mucho esto es lo que no nos dejaron hacer los militares y lo están haciendo ahora pero por decirlo Víctor Raúl murió vino el gobierno Belahunde y nosotros seguíamos sosteniendo que el programa que hicieron los militares en algo era el programa original del APRA pero el tiempo había pasado y no era el programa real de de la torre ahora digamos que el gobierno de Belahunde tampoco hizo una apertura y una revisión de todo lo que los militares mal hicieron en mi concepto con el colectivismo y el estatismo pero usted tampoco no justamente y esa es mi autocrítica que la digo oiga usted Cecilia yo no he tenido razón en mi vida todo el tiempo y después de haber sido presidente dos veces y tener décadas actuando en la política sería tonto de decir siempre tuve razón que inteligente soy no sabe que yo soy una persona transparente y ahí el que lee ese prólogo encontrará que a veces con errores a veces acertado pero solo tengo un objetivo la justicia social y el pueblo pero me puedo equivocar como me he equivocado lo he dicho en varias ocasiones he dicho fue un error estatizar la banca fue un error porque políticamente dividía al país lo mismo se pudo hacer con legislación de la superintestación tendencia de banca y seguros pero somos políticos y a veces somos un poco discursivos elocuentes y nos gusta mucho el discurso más que la efectividad pero después aprendí que las cosas deben ser pacientes realistas y lo más importante es hacer cosas sostenibles en favor de los humildes la autocrítica que no encuentro es la de su falta de visión al enfrentar a sendero luminoso o para enfrentar a sendero luminoso acabo de decírselo en esta misma entrevista el error del primer gobierno repito fue que en vez de el primer día del gabinete del primer gobierno decir señores el tema prioritario es la seguridad el país está angustiado las inversiones detenidas el estado paralizado porque nos matan por todas partes estos criminales genocidas anónimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos y dedicar mañana tarde y noche a eso después hablamos de nuestros sueños de transformar el mundo de hacer la justicia social y hacer chavimochiqui y en fin ese fue el error es una autocrítica que está puesta ahí no sea mala reconozcala le agradezco doctor García muchas gracias esta larga entrevista de su paciencia se lo agradezco muchas gracias vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos inmediatamente tenemos más estamos ahí mira quien habla vamos a la pausa